En mi nombre, es el índimo, es el novio ¿Dónde te gustan los corazones de melodía? ¿Dónde te gustan los corazones de melodía? ¡Ey, yo! Yo yo no puedo aclarar en mi nombre Desde que no es el sol ¿Dónde te gustan los corazones de melodía? ¿Dónde te gustan los corazones de melodía? ¿Dónde te gustan los corazones de melodía? La voz de la vida te agradezco Porque el panto de mi canto es como hacer el panto Hoy llevo yo Me acompañan en los pascales Y el señor claro, la tempestad Señor del rayo y chanchichicue De manantiales, del pio y del mar Yabloro Huaca, este es mi nombre Este es mi signo, este soy yo Donde se juntan los corazones Guerreros dignos con gran pasión Que hubo prenderte y otras casas Que acabo tanto me acuerdo yo Conmigo vienes que hay amante Hace el fin y su beso Gracias, Señor Yabloro Huaca, este es mi nombre Este es mi signo, este soy yo Donde se juntan los corazones Guerreros dignos con gran pasión A mis hermanos que hice acaso De esta palabra va a ir a los dos Yabloro Huaca, este es mi nombre Yabloro Huaca, este es mi nombre Yabloro Huaca, este es mi nombre Siempre lanzando con alegría Unión conquista y conformidad Que es mi nombre es mi nombre De esta palabra va a ir a los dos Yabloro Huaca, este es mi nombre Yabloro Huaca, este es mi nombre Siempre saludo a los cuatro vientos a los reinales del Anahuas. Cabrón o Guadá, este es mi nombre. Este es mi signo, este soy yo. Donde se juntan los corazones y el herreros y todos los brazos. Cuando entendemos todas las velas una fórmula tan en el mar. Hay margenitas, conquistadoras, de la gracia del puente del mar. Siempre he oído, todos cantando. Adoras tú, adoras tú. Mi Padre Sol, mi Madre Tierra, gracias a los amores. Siempre llegamos con gran respeto a los reinales del Anahuas. Cuando venimos a acompañar a las bendades que bebeamos a los reinales del Anahuas. Con gran amor es nuestro Anahuas. ¡Eh, Dios! Y ahora, Dios! Ya veo loco acá, desde mi nombre. Este es mi signo, este soy yo. Donde se juntan los corazones Guerreros dignos, con gran pasión ¡No te oyes! Cabrillo, lobo acá, este es mi nombre Este es mi libro, este soy yo Donde se juntan los corazones Guerreros dignos, con gran pasión ¡Guerreros!